Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la G, vamos a hacer un dibujo para la palabra granja, entonces empezamos haciendo una linea horizontal para el sombrero de nuestro granjero, entonces hacemos la línea, por aquí por dentro vamos a hacer el cabello, entonces hacemos una curvita de esta forma y por aquí al otro lado vamos a hacer otra curvita más o menos parecida, algo así, entonces vamos a hacer los ojitos, son dos punticos negros, algo así, por acá también vamos a hacer el otro, de esta forma y vamos a hacer la nariz, circulito por acá y vamos a hacer ahora la boca, tenemos una línea por acá, otra por acá y vamos a hacer una curva porque está sonriendo, listo, ya tenemos entonces el rostro, nos falta hacer por aquí las orejitas, hacemos una curvita, por aquí vamos a hacer otra orejita, una linecita así, por la parte que va por dentro y para la parte de abajo simplemente una linecita por acá y por aquí vamos a bajar también hasta acá, entonces ya tenemos el rostro de nuestro granjero, vamos un poquito más el cuello, hacemos una linecita aquí para la camisa donde termina, donde sale el cuello mejor dicho y por aquí hacemos como un triangulito, algo así para el cuello de la camisa, vamos a hacer entonces al terminar el sombrero, por aquí arriba de la línea que ya habíamos hecho vamos a hacer otra línea que pase muy cerca de esta forma, pero que no lo toque, más o menos hasta acá, lo alargamos un poquito más y vamos a bajar hasta abajito de la oreja, por acá, que vendría siendo el sombrero, aquí arribita hacemos una linecita justo como donde está la cabecita, hacemos una línea por acá y vamos a hacerle aquí aquí arriba la copa del sombrero, entonces algo así, aquí y una curvita por acá, entonces ya tenemos listo nuestro sombrero, la cara del granjero, ahora vamos a hacer el cuerpo, una linecita por acá, otra por aquí, vamos a hacerle aquí un botón, aquí hacemos otro botón y esta linecita la juntamos hasta acá y por acá también, ahora aquí por el centro vamos a hacer un botón, un bolsillo, perdón, que caracterizan que tienen los granjeritos aquí como en la barriga y por aquí bajaría el cuerpo de nuestro granjero por acá, ahora por aquí saldría un bracito, una linecita diagonal, por aquí otra, vamos a hacerle la manga de la camisa remangada por este lado y desde aquí saldría el antebrazo, más o menos en esta posición, el granjero está sosteniendo un tenedor de los grandotes con los que jalan el heno, entonces por aquí bajaría y por este lado se verían los otros dedos, dos, tres y cuatro y bajamos por acá, entonces aquí cierra, por aquí subimos un poquito más, por acá también y aquí vamos a hacer el tenedor, entonces sube por aquí, aquí en el centro, subimos hasta acá, viene por acá, viene por acá y lo juntamos por aquí, por acá, listo, ya tenemos entonces el tenedor de nuestro granjero, este otro bracito lo tiene flexionado por detrás de la espalda, entonces bajamos por acá, por acá, hasta acá vendría el bracito, por aquí vamos a dibujar también que tiene la camisa remangada, aquí, por aquí abajo, vamos a hacer como la división donde termina el cuerpo y empiezan los pies, entonces viene por acá y esta linecita por acá y por acá, de esta forma, entonces simplemente para el bracito, entonces una linecita por acá y otra por acá, que se vea que la tiene por detrás de la espalda, ahora vamos a terminar los pies, de este lado, una curvita, otra curvita, vamos a hacerle también como el dobladito que tienen en los pantalones y ahora vamos a hacer los zapatos, simplemente bajan, una linecita, hasta acá y vamos a hacer lo mismo por este lado, por acá, hasta acá, ya tenemos la bota, simplemente vamos a hacer una curvita por acá y otra por acá y listo, ya tenemos nuestro granjero, ahora vamos a terminar los detalles de la granja, que vendría más o menos hasta aquí, vamos a hacer un corral o una cerca de madera, entonces la cerca baja más o menos como hasta acá, hasta aquí bajaría el tenedor, vamos por acá y la cerquita viene por acá y aquí vamos a dibujar un cerdito, entonces hacemos una curva, una linecita por acá, continúa la cerca, un poquito más ancha y aquí hacemos el otro bracito del cerdo y aquí simplemente hacemos los cascos de la mano por acá, ahora en medio de las dos manos vamos a hacer la cabeza, bien grande, que viene por acá, algo así, sube por acá, aquí vamos a hacer la nariz, círculo grande con dos puntos para el hocico, hacemos la hoquita al cerdito, los ojitos solamente dos linecitas y por aquí arriba la cabeza, para las orejas simplemente hacemos como un triangulito por acá, que sale desde acá, algo así, y vamos a hacer lo mismo por acá, entonces hacemos el triangulito y una linecita que sale por acá, cosa que parezca que las orejas están como flexionadas, ahora completamos por aquí la línea de la cerca, viene por acá, vamos a hacerle dos palitos por acá y unos, como unas puntillas que se le vean, entonces aquí vamos a ir dividiendo, por acá también, por aquí vamos a hacer otra división y a este lado vamos a dibujar a la mamá del cerdito, es más grande, entonces bajamos por acá una curva, se flexiona por acá, se abre más o menos hasta acá, subimos aquí la linecita de la cabeza, queda por arriba de la oreja y la orejita lo mismo, vamos a hacer como un triangulito, por acá, sale algo así y hacemos lo mismo por acá, por acá, entonces vamos a hacer ahora el rostro, simplemente hacemos la nariz grande, los dos huequitos de la nariz y los ojitos, tenemos la boquita y los ojos también los tiene así estiraditos, entonces bajamos por aquí el cuerpo, que el cuerpo saldría por acá también, entonces terminamos la cerca, aquí vamos haciendo lo mismo, los circulitos de la cerca por acá, por acá, aquí hacemos también los circulitos, por aquí hacemos el otro y ahora simplemente para terminar hacemos esta línea hasta acá, cerramos y listo, de esta forma muy rápido, muy sencillo, hemos hecho un dibujo para la palabra granja, que es otra palabra que empieza por la letra G todas esas linea, tenemos listos queimarán Tx поз Gas, igual